Muy buenas gente, pues estamos en Cholula, Puebla. La verdad está muy, muy, muy bonito. La primera parada pues tenemos acerca lo que es un mercadito. Ahorita vamos a empezar a recorrer todo lo que es el pueblito, amigos, para que nos acompañen en esta aventura. Ahí al fondo, mi gente, podemos apreciar lo que es una de las iglesias más importantes. Esta iglesia lleva por nombre de Santuario de la Virgen de los Remedios. Cholula, Puebla es un pueblo mágico, muy bonito. Queda tan solo 25 minutos de lo que es el Puebla Centro y aproximadamente como a dos horas de lo que es la Ciudad de México. ¿Podrías platicar un poquito qué viene siendo lo que es? ¿Es un mercadito, es una feria? Estamos los fines de semana, viernes, trabados y domingos. Son los tres días que se pone el mercado de las artesanías. ¿Qué horario tienen, perdón? Estamos normalmente aquí desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche. Ok. ¿Cómo cuánto más o menos es el recorrido? El recorrido para toda la... Todo el área... El área de Cholula. Hora y media, normalmente. Hora y media, más o menos. Incluso dos horas. Ok. Entonces hay que meterle velocidad para poder recorrerlo. Haciendo todas las... Dale. Gracias. Pues amigos, aquí acá vamos a encontrar lo que es un pequeño mercadito. Como dijo nuestra amiga, pues se pone lo que es viernes, sábado y domingo. Donde podemos encontrar todo tipo de artesanías. De entrada tenemos lo que es el Museo Regional de Cholula. Que es el museo que se encuentra en esta zona. Así que vamos a tratar de entrar y recorrer lo que es la iglesia. Y sobre todo la zona arqueológica. Así que hay que meterle velocidad, chavos, para poder recorrer todo. Cholula es conocido por combinar la historia viva de un pueblo prehispánico. Con la riqueza arquitectónica, cultural, de las construcciones coloniales. Tenemos una hora aproximadamente. Así que vamos a tratar de recorrer todo lo que es la zona. Amigos, muy buenas. Pues ya estamos en lo que es el museo. Tiene un costo de $45 pesos. Aquí, lamentablemente, pues no podemos meter lo que es el equipo de grabación. Por derechos de copyright. Nomás voy a tomar unas pequeñas fotografías del lugar. Para que ustedes se animen a conocerlo. Yo lo voy a hacer súper rápido. Porque tenemos el tiempo medido. Y todavía nos tenemos que ir a la iglesia que está hasta allá arriba. Así que vamos a meterle velocidad. Pues amigos, aquí encontrarán varias salas. Cada una va a tener diferente tipo de exposición. Pero pues ustedes tienen el tiempo disponible. Pues se pueden lanzar lo que es el museo. Para que lo conozcan. Cholula cuenta con 37 iglesias. Digo, para ser un pueblito mágico muy chiquito. La verdad, es un número muy grande de iglesias. Cholula se incorpora al plan de pueblos mágicos por ahí del año 2002. Y este cuenta con varios atractivos turísticos. Uno de ellos son la principal pirámide que se encuentra debajo de la iglesia a donde vamos. También tiene una zona arqueológica. Uno de los museos que visitamos. Y muchos más atractivos que les dejaremos aquí en la pantalla. De hecho, allá está el fondo. Por ahí están las letras del lugar. A un costado, de hecho, por aquí se aprecia lo que es la zona arqueológica. De hecho, por ahí podemos ver lo que es la pirámide. Pues aquí ya nos encontramos en uno de los últimos puntos para subir a lo que es la iglesia. Faltan lo que son esos escalones que ya es el último tramito para poder llegar. Vamos a agarrar ahí, gente. Y vamos a proceder a subir. Pues hemos llegado, mi gente. Se pudo. Y aquí nos encontramos con lo que es el mirador del lugar. Lo que es esta iglesia, tengo entendido que están muchas piezas o partes están bañadas en oro. La verdad, es una iglesia muy, muy bonita, chavos. Para que cuando tengan la posibilidad de venir acá, pues vengan a conocerla. Aquí, amigos, pues a las espaldas de lo que es la iglesia, nos encontramos con lo que es la pirámide. Donde se encuentra, pues, asentada lo que es la iglesia de Cholula, Puebla. A un costado de esta pirámide se encuentran las famosas letras de, pues, todo Poblito Mágico. Ahora se van a poner de caballito. Pues, amigos, acabamos ya de tomarnos lo que es la foto para la portada de la miniatura. Ahorita, amigos, nos vamos a subir a lo que es el turibus para poder recorrer lo que es Cholula. Pueden ver, amigos, aquí también encontraremos muchos localitos, mucho mercadito, mucha artesanía. Artesanía, todo un poco podemos encontrar los clásicos sombreros. Dulces, dulces tradicionales. Ay, los molcajetes, amigos. Siempre he quedado comprando un molcajete, pero, pues, nunca se me ha hecho. Y ahorita, pues, no lo pienso comprar porque, pues, sí pesan. ¿Qué tal les está pareciendo el viaje, amigos? Espero que les esté gustando. Todo esto lo estamos recorriendo con Blanquita Tours, que es la patrocinadora de este viaje. Así que no duden en viajar con esta agencia, que es calidad 100% asegurada. ¿Podrías decir qué otros lugares turísticos, pues, podemos visitar aquí? O sea, ¿qué más podemos ver aparte de lo que es la iglesia? Está el Museo Regional de San Pedro Cholula. Ajá. El Museo de Sitio. También tenemos los portales. Ok, pues, muchas gracias, amiga. Hasta luego. Luego, acabamos de incursionar un poquito a lo que es el centro de Cholula, para que, pues, ustedes puedan conocerlo. Estamos haciendo tiempo para subirnos a lo que es el Turibú, chavos, para poder, pues, ahora sí que recorrer el lugar. Así que, pues, aprovechamos un ratito a capturar un poquito de lo que es la belleza del centro. Nos encontramos con Antonio, como quieras decirme. Con Antonio, él es un amigo, pues, de Venezuela. Oye, cuéntanos más o menos, pues, tu experiencia aquí, ¿cuál ha sido? La experiencia ha sido, lo más difícil ha sido la selva de Darién. Es una, es que tienes que pasar de Colombia a Panamá. Tienes que cruzar una selva mazónica, pues, encuentran tigres, pues, como también los mismos indios. Pues, trayecto de camino ha sido una experiencia muy, como, de buenas y como también malas. Entonces, ahora sí que has vivido de todo un poco, ¿no? Sí, he vivido muchas experiencias, como de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Oye, amigo, ¿y qué tal te ha tratado México aquí, lo que es Cholula, Puebla? Pues, la verdad... ¿Has batallado un poquito? Sí, he batallado. Pero no, no creas, no es como los demás, lo dicen. Yo veía muchos videos así en YouTube, como en Instagram, ¿cierto? Como en TikTok. Muchos dicen que los mexicanos, que son malas personas. Reyes, realmente es mentira. Ah, la verdad. Eso depende de cómo tú lo trates. Si tú vienes a hacer algo de año para acá, te van a tratar mal. Exactamente. Y si tú vienes a hacer bien, las personas te tratan bien. Pero la gente aquí de Chula son unas chimas, bacanos. Como hicimos allá, son unas chimas, son bien. Acá se dice, pues, buena onda. Buena onda. Sí, ya se habla de mexicanos. Buena onda. Pues, aquí nuestro amigo también anda vendiendo. ¿Qué son? ¿Cómo les dices? ¿Perdón? Son como cereal. Realmente son como un postre. Para, pues, ahora sí que apoyarse, chavos. Y, pues, de una forma, pues, honrada, la verdad. Honradamente. Exacto. Como le explico, no es un trabajo digno. Pero es mejor no robar. Exacto. Da pena, pero pena da robar. Exactamente, amigo. Pues, amigos, ahí está. Si lo ven, comprenle, chavos. Y, pues, ahí nos estamos viendo. Ya estamos aquí en lo que es el touribus. En este caso, no. Esto fue lo que es un vehículo. Muy, muy bonito. Y de este lado tenemos la pesa del touribus ya grande. Aquí vinimos con pura gente. Blanquito Tour, ¿verdad? Un saludito, gente. Un saludito. ¿Qué tal se la están pasando? Súper. Y el solecito, penito, ¿no? El clima está. Exactamente. En este caso, aquí vamos a recorrer lo que es uno de los pueblitos también mágicos de aquí, cerca de Cholula. Aquí mencionan que esta es también una iglesia muy, muy, muy bonita. Al parecer se está presenciando lo que es una boda. Ahí lo vamos a ver. Acabamos de presenciar lo que es una boda en esta iglesia. La verdad, se ve una boda de mucho dinero. Muy guapos todos. Tanto hombres, la verdad, como mujeres. Amigos, la verdad, la iglesia está sumamente impactante. Casi muchas piezas de la que tiene la iglesia estaban cubiertas en oro. Lamentablemente, pues, no pudimos grabar. No le hicieron mucho de jamón, literal. Había muchas cámaras observando y sobre todo personas y, pues, nos comentaron que, pues, ya nos agarraban grabando. La multibas era aproximadamente de unos dos mil pesos. Aprovechamos a comprar cacao, así le llaman a esta bebida. Imagino que es como chocolate batido, algo similar. Vamos a probar a ver qué tal está. Pues sí, sí está bueno. Sabe como especie de chocolate abuelita, pero un poquito más espeso. Como siempre digo, cuando vengan los pueblitos mágicos, aprovechen a probar todo ese tipo de bebidas y comidas. Pues, ¿qué les pareció el trayecto, amigos? La verdad, muy, muy interesante. Mucho que ver. La verdad, en un día no alcanzas a ver nada. Pero, pues, ya saben, como siempre les digo, si ustedes vienen con tiempo, pues, aprovechan a recorrer todo el lugar. Aquí nos acompaña una amiga que vino con nosotros al viaje, que es la maestra Yanine. ¿Qué tal, Yanine? ¿Qué tal? ¿Te la estás pasando? Muy bien, me la he pasado increíble. Como mencionaste, hay muchos lugares que recorrer y en un solo día no alcanzas a ver todo. Entonces, si tienen la oportunidad, tengan más días, porque de verdad sí que vale la pena. La neta que sí, porque hay muchos lugares que, la verdad, en el tour no los conocimos. Yo en el video, pues, andaba corre, 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 para poderles traer un poquito de cada cosa de lo que es aquí Cholula. Pero, pues, ya saben, chavos, síganme, un like, comenten y, pues, no se pierdan el siguiente video que nos vamos a ir a lo que es Valkirico. Así que, nos vemos en una próxima aventura. Bye. Bye.